Este amor es único Amor por el Hip Hop Luz entre tus ojos me tuvo en este bienestar Relajar mi mente y el pasado recordar A los 17 traté de razonar, conquistar tu ser Y no enfocarme nada más Navegar en sábanas y sentirme libre Porque tus dos besos me hacen ser flexible Ese amor es único pero incomprendible Provoco un pálpito que puede ser terrible Y también un hábito, locuras predecibles Que en este momento quisiera a ti decirte Pero me arrepiento porque tú te fuiste Se provocó el tormento el día que partiste Te conocí a las dos y del recuerdo no saliste Para hacerte franco, tú me enloqueciste Le doy gracias al Señor el día que me conociste Por entregarme a ti, pero tú te fuiste Luz entre tus ojos me la amanece otra vez Este rima verso vino humo sin estrés En estas ciudades edificios son lugares Donde despertaron mis habilidades Creatividad, cultura y ritmo van de la mano La nostalgia de sentirme libre me mantiene a estado Para todo preparado, HDR ha despertado Y te lo juro que el rumor seguirá avanzando Este amor es único desde que apareciste Llegaste a mi vida, es un track que persiste Yo el FC que resiste golpes en la trayectoria Para arriba, perros bravos siempre hasta la victoria Amor por el hip hop, no hay mejor relación Duradera y noble al paso de cada ocasión Cuaderno y rima, plumas en acción Dedicación a esto, amor por esta profesión Hay luz que te permite ver Hay cierta luz que te engaña, deslumbra Si, tiene aroma mujer Porque la historia la escriben los ganadores Que controla mejor a los hombres que las damas señores Rindiendo honores a todos mis amores Y una sirena sobre todas me conduce a tiempos mejores Competidores y aliados encuentro en hijos de reyes Porque la vida es superarse y encontrar lo que quieres Yo quise y pude, por eso por mi mueres Yo muero entre bebidas cuando no me dices que me quieres Secreto a voces, la envidia te corroe Yo rimo con Dixon y Cachoe Relato luz en tus ojos, me entiendes, camino a las Pleiades Escupo a tu mercedes, represento la filosofía del diez Amore de fardoer, todo lo vale Tu sangre en mis venas, y en mis venas la miel H de reyes, de alta gracia el baile Este amor es único, único Este amor es único, único Este amor es único, único Amor por el hip hop, amor por el hip hop Este amor es único, único ¿Desde que pareciste? ¡Amor por el hip hop, amor por el hip hop, amor por este arte! Solo amor por este arte H de reyes H de reyes Cachar cabrones KG Se siente bien que no Este amor es único Único